Ante el incremento de hechos delictivos, principalmente de robos con violencia a transeúntes en la capital del estado, el Conalep Chetumal contará con el servicio de taxi seguro, así lo informó el secretario general del sindicato de taxistas Julio César Castilla Zapata. Explicó que ante el inicio de clases presenciales en el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, los estudiantes contarán con una opción de transporte que les permita llegar a sus hogares sin ser víctima de algún delito. Castilla Zapata indicó que en coordinación con el director del plantel, Salvador Gabriel Osnaya Sánchez, se brindará un servicio de calidad y seguro para los jóvenes. Un acercamiento con el director del Conalep para la salida de los alumnos a las dos de la tarde, dos y media de la tarde y a las ocho, ocho y media de la noche, para que este alumnado cuente con un taxi seguro. Que nosotros ya contemos con unidades ahí, fuera del colegio del Conalep, para el momento que salgan del alumnado, ya cuenten con el servicio de primera mano, un servicio de calidad, un taxi seguro y que sus padres se sientan tranquilos, que el Sucha está preocupado por dar un servicio de calidad a la sociedad. Dijo que se llevará a cabo un operativo a la salida de los estudiantes en los horarios matutino y vespertino, donde el objetivo será vigilar que unidad abordan y que el chofer esté debidamente identificado. Este programa también se aplicará en la Universidad de Quintana Roo. Deja de comentarte, ya tuve el acercamiento con la Universidad de Quintana Roo, estoy en espera que me manden sus horarios de necesidades para también prestarles, que esté un delegado afuera de la universidad para darles un servicio de calidad a estos estudiantes también. Exhortó a toda la población estudiantil a utilizar vehículos de transporte a cargo del Sucha, ya que de esta forma su integridad física está garantizada. Para Notivisión, César Castilla. César Castilla.